¡Hola amigos! Yo soy Cachiar, soy hermano de Baltasar, así es, el rey mago, el de los tres reyes magos. Se preguntarán, ¿qué hago yo aquí? La verdad es que... ¡Uy! ¿Aquí cuándo vamos a matar a este enemigo? Parece que ya no hay nadie, hay muchas bombas, allá hay uno, allá hay un desnudo, desnudo, allá hay uno del clan del gordo, del gordo de Santa Claus. Bueno amigos, se preguntarán, ¿qué hago yo aquí? La verdad es que ni yo sé, yo solo pasé una tienda de esos que le llaman Oxus. Dejé mi camello en su estacionado y al salir ya no estaba. Así es que... ¡Uh! Me acaban de matar, pero no se preocupen, vuelvo a revivir. Así es que ahora mato a estos cosas para ganar dinero y comprarme un nuevo camelle. Así es. Aquí vamos a matar a este del clan del gordo, del gordo de Claus, que me cae mal. ¡Ah! Vayan ahí con sus adornitos de Navidad. ¡Aquí ahí está el desnudo! Este, esta cosa que anda desnudo. ¿Cómo es posible que puedan enseñarles esto a los niños? Que estos los niños estén viéndolo. Ahí viene otra vez el del clan del gordo. Hay que matar al clan del gordo. Aquí viene uno, otra vez el desnudo. Y vamos a... ¡Uh! Le volé la cabeza. Aquí está otra vez el otro del clan del gordo. Si quieren que les lleve regalos, tendrán que portarse bien. Yo también llevo regalos. Aquí vamos a matar a este. Vean a este. El, el, el desnudo. El desnudo ya murió. Si es que soldados, si quieren que les lleve regalos, tendrán que portarse bien. No robarse les vejes. Ni jugar con Retro Lancer. Ya solo quedan unos pocos. Tres para ser exactos. Vamos a aventar esta granada. No maté a nadie. Vamos a lanzar la otra. Ahí viene. Ahí está el del clan del gordo. Hay que matar al del clan del gordo. Ahí viene. Ya recibió. Ya lo tiré. Vamos. Ya lo tengo. Vamos a bailar con este. Ya murió. ¡Uh! Ustedes se preguntarán, oye, Karchar, ¿por qué Baltazar no te lleva con los otros? Y es que es bien envidioso ese cuate. El Nick Bolileca Pisa. Es un envidioso cuando aquí está el del clan del gordo. El gordo. ¡Uh! Nos mataron con un boomer. El desnudo. Ese desnudo que está ahí. Así es que les cuento por qué no estoy en con los otros reyes magos. Y es que Baltazar está envidioso que le bajé a la vieja en la prepis. Ella quería con una que se llamaba Juanita. Pero ella me prefería a mí. Así es que por eso es que Baltazar está enojado. Y no... ¡Uh! Me volaron la cabeza. Eso no se hace curación este. Vamos aquí. Aquí hay un enemigo. Vean, no nos ha visto. Vamos atrás de él. Ahí está el del boomer. ¡Uh! Sí. Y mientras tanto, el Baltazar ha de andar ahí buscando la estrella de Belín. Tengo el boomer. Vamos a ver qué hacemos con esto. Vean este. Vamos a matarlo. ¡Uh! ¿Quedó frito? Al parecer vamos ganando la perdida. Recuerden amigos que si quieres que te lleve un regalo, tú lo tienes que comentar en este video. Y decirme, oye, Cachiar, regálame algo y yo con gusto te llevaré. Recuerda que yo no soy como mi hermano el Baltazar que solo anda llevando mirra. Ni siquiera que fuera la mirra del Gears 3. Lo que lleva puro... ¿Cómo pudo haber sido eso? No entiendes. No entiendes. ¿Cómo pudo haberme matado con el EGN? Vamos ganando 7-4. Aquí está el del Clan del Gordo. Y ese que anda con el skin navideño. Vamos. Ahí hay un enemigo. Y lo están matando. ¡Oh! Le están haciendo la ejecución. Pobrecito. Le han de haber dejado sin cabeza. Aquí está uno. ¡Uh! Está muerto. Y ya vamos a ganar la partida. A menos que alguien salga un clutch. Aquí está uno. El último. A ver. Ya solo queden cuatro. Cuatro. Ya solo queden cuatro. Atrás me están disparando. Ya me van a matar. ¿Me van a matar? No. No me mataron. Si quieren que les envíe regalos. Ustedes solo pídenmelo aquí abajo en los comentarios. Mientras tanto vamos a seguir al desnudo. A ver quién lo matas. El fondo. Ya lo encontramos. Ya vamos a matarlo. Y. Ya cayó el desnudo. Ya lo mataron. Ok amigos. Nos vemos en el siguiente videos. Adiós. Me uno a la partida. Acaba de comenzar. Y juntos con mi lancer. Comenzó a hacer luchar. Juego todo el día. Con un chingo de lag. Pero. No me importa. Yo amo. Al Gears of War. El Momo. El Krauser. El Toti o el Tiger. El Carlos. Mala fama. El Drake. O el Spark. Somos la comunidad. Y amamos al Gears of War.